Damos la bienvenida a la apertura de la propuesta de la habitación pública local ADQ-LPL-020-2020 correspondiente a la compra de infraestructura de red para el gobierno municipal de Tepersonal de Morelos, Jalisco. Vamos a dar lectura a los asistentes. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Licenciado Juvenal Sánchez Sánchez. No te escuchaste, Jube. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Macil Padilla. Presente. Licenciado de la Autoridad Pública, Escribían Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciada de regidora Carmen Callejo de la Mora. Presente. Ingeniero Quetzalcóatl Salvador Gómez Carrera. Presente. Muy bien. Comentarles, tenemos la presencia de un proveedor. Es de la empresa Primoz It, de RLDCB. Viene su representante Luis Enrique Michel Sánchez. Gracias, Luis Enrique. Muchas pasármelos. ¿Cómo es que trae? ¿Cuál es la empresa? No. Sí. Esta es la propuesta económica técnica. Trae la carátula de la carátula de propuesta técnica. Y esta es la económica, viene con la carátula y viene con la carta número uno, que es carta de aceptación de bases. Y carta número dos, carta para participar en actos de aceptación de propuestas. Vamos a dar apertura sobre la propuesta técnica. Aquí viene la documentación al final. ¿Cuál es la propuesta técnica? Vamos a dar apertura sobre la carátula de 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 la carátula. Esta es la fíjica técnica. Trae el buen rico modelo comercial. Trae la carta cuatro, compromiso de entrega. Trae la carta cinco, carta compromiso de precio fijo. Trae la carta STELIS, carta garantía del producto y servicio ofertado. Trae el anexo tres, carta de proposición. Trae el anexo cuatro, carta de acreditación. y trae el adentro 5 declaración de integridad y no conclusión estos son los documentos con los que cuentan ¿están completos de los que esperan? de lo que yo presenté ahorita esta es la carta de de opinión de cumplimiento no, esta es la carta de opinión no alcancé a el taller perfecto, muchas gracias perfecto, muchas gracias 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 Mira, Roselita, reconecte ese seco, por favor Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video 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 Estando Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video